¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Alegrías! ¡Buenos días! ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Ora, ora! ¡Se les pasó el pulido del suelo, mijos! ¡Con permisito, con permisito! ¡Ya llegó el más guapo de este lugar! ¡Buenos días, señoritas! ¿Cómo están? ¡Sí, sí! ¡Ya sé que soy hermoso! ¡Pero arréglenme, por favor! ¡A ver, mami! ¡Explícales que ocupa un look natural! ¡Porque esta cara no necesita mucho! ¡Ay, Dios! ¡Se me anda colgando el cuello! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! ¡Buenos días, compañeritos! ¿Dónde es, papi? ¿Aquí? ¡Sí, aquí! ¡Ay, qué bonito lugar! Oye, ¿no has pensado en cambiarle el color a estas sillas? ¿Con un rosa o un violeta vibrante? Bueno, bueno, está bien. Así están lindas. A ver, a ver. A ver, a ver si estoy poniendo atención. Oye, como que te hace falta una plantita, ¿no? Ah, sí, sí. Perdón, ya estamos trabajando. Perdón. ¿Qué pasó, muchachos? Ya llegó el talento de este lugar. ¡Mira nomás qué guapo me veo! Oye, ma, ¿y si le entro a la cantada? ¡En tu perra vida! ¡Sí, la ando armando, eh! Bueno, ya necesito un descanso. Humana, apúrate, mírala. Luego estamos quejándonos que, mira, me regañaron temasas, de veras. ¿Qué pasó, compita? Ya llegamos a trabajar porque somos guapos, pero pobres. Míralo, ¿qué van a decir los Corcuera y los Rivadeneira? Míralo, compórtate. Sí, Rufo, ¿no ves que nena se pone bien chihuahua? Chistosita. Hola, hola, ¿cómo andan? Oye, ma, ¿no trajiste una botanita? Esos cables se ven bien apetitosos. A ver, dame dinero. Voy a comprar unas papitas. ¿Qué pasó, chula? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Nada más que te digo que por caricia son 20 pesos. Uy, por jalón de oreja son como 50. Buen día, buen día. ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Cómo andas? Adri, qué bonitos chinos. A ver, mándame un mail. No manches, acabo de llegar y ya tengo un buen de hambre. Oye, invítame unas croquetitas, ¿no? Ándale, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Hora del descanso, muchachos, mientras estos humanos chismean y toman aire fresco o humo. Ya ven que son bien raros. ¡Córrele, córrele, que ya me anda! ¡Ah! ¡Libertad! Perdón, me aloqué. A ver, compañeros, no perdamos la compostura. Yo voy a hacer mis estiramientos de yoga. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Dicen que es bueno para la circulación. Ja, ja, ja. ¿Cómo ves a este? ¡Hora! Ridículo. ¡Libertad, se siente padre! ¡Ay, Lía! Humano, deja la pelota. Que dejes la pelota, o que la... o que la ibas. ¿Ya estás contento? Otra vez, míralo. Otra vez, míralo. Déjala que la dejes. ¡Ay, qué es, gordo! Ya me voy. ¿Qué quieres, humana? ¿Qué quieres? Ahorita no estamos atendiendo. ¿Y si voy por unas gorditas? Bueno, no, pues. No te sulfures. Mira, ven para acá. Se ve cómodo. No, mejor aquí. Allá me va a dar el sol. La, 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 la. ¿Ahora qué? Ah, sí, a jugar. Mmm, proteína para mis músculos. ¿Qué pasó, bonita? ¿Cómo estás? ¿Qué quieres, lingo? Mira, mira qué bonita. ¿Qué me dejas? ¡Ay! Pucha de qué carácter. Ya, pues, me voy. Pero si salimos luego, ¿no? Mira, mira, ese que viene para acá. No, que saquese de aquí. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¡No huyas, cobarde! Ay, Lía, deja de juntarte con Rufo. Ya andas toda salvaje, de veras. ¿Qué? ¿Pues qué? Lala, déjale algo al perro. Egoísta está. ¡Tropa! ¡Ya vámonos! ¡Es hora de la salida! ¡Es hora de ir a casita! ¡Es hora de ir a casita! ¡Por fin estoy exhausta! ¡Cálmate tú! Bueno, amigos, se acabó este arduo día de trabajo. Pero antes de irnos, les vamos a presentar a nuestros humanos. A ver, a ver, posen bonitos. ¡Irálo puente derecho! Ellos nos cuidan y nos aman. Y nosotros daríamos la vida por ellos. Así que este día del perro, abraza a tu perrijo. Y dile lo mucho que significa para ti. Ahora sí, vámonos, humanos. ¡Vámonos! ¡Adiós, señor Braulio! ¡Buenos días, señor Braulio! ¡Ese es el mío, mami! ¡Diles! ¡Ese es el mío! ¡Coni! ¡Ay, estos siempre se equivocan en el nombre! Pero bueno, dámelo. Después de este día tan estresado, lo único que me tranquiliza es mi caramel machiato con dos shots de croquetas. Bueno, papi, muy divertido y todo este día, pero que no se repita, por favor. Esto del trabajo no es para mí.